Hola a nuestra gente hermosa, muchas gracias compañeros de entrada a sus hogares Síganme en las redes sociales, Jorge Torreo Oficial Ahoritita a las 4 de la tarde ya nos vamos allá para el patrón Carlita Zambay en la noche Nos vemos en la mayor, al ritmo señor Jorge Torreo y su ritmo norteño Beso bien grande mija Así es, tenemos ejitos rápidamente para Michael, Jacqueline, Julián Y Jeyito que en este día, pues el Día del Niño, nos felicitamos Y para mi hija Luna también, así que Ya nos vamos, ya nos vamos, hasta la próxima semana nos vemos Saludos al tío Monterrey, a mi señorita y a Ivana, saludo Saludos 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 Felicitad Mucha felicidad Con todos los niños Don de los de mí, con el futuro Con todo de la frida Venga Para mis hijas Las amo Con todo mi amor Con esa tremenda de frida Felicitas Kenia Vamos網 Vamos No me cumbia, no me lo que soy Yo quiero bailar en mi cumbia Junto a la niña del mar Junto a la niña del mar Solo sol y palmera Quiero bailar con mi neta Al compás de la bollera Quiero bailar con mi neta Al compás de la bollera Oh sí, baila en mi cumbia Oh sí, baila en mi cumbia De esta siguiente canción para toda la comarca lagunera Para toda la música tropical Que nos ha marcado aquí en mi comarca lagunera Roberto Alemán y su exclusiva Vamos a bailar, vamos a bailar Todo el mundo tiene el estudio, venga Oh, arriba, arriba Lanta noche te pereba con la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegue se me mire, se me diga y se loco Estar mojado, ya no te quiero Hace frío, ya estoy lejos de mi casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué? En la bollera, en la bollera Regumo que tengo el pantalón Voz de salzán fría Como la nieve a la red de tu olor Y voz de salzán blanca Que yo no sé qué hacer Ya tu noche te pereba con la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegue se me mire, se me diga y se loco Estar mojado, ya no te quiero Ya no Un tema clásico para mi comarca lagunera también Que no se puede este tema Échale, exclusiva Échale bonito Carmen, se me pilló la cadenita Con el Cristo de Nazaret Carmen, que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Pero que no me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho Aquí yo no sabré tocarme Aquí yo no sabré tocarme Aquí yo no sabré tocarme Para todos los niños Este 30 de abril Para mi sobrero Para mi sobrero